I know I'm blind, but I'm a symphony of your heart Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videíto También pueden activar su campanita que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Pues les va a mandar una notificación y de esa manera pues no se van a perder ningún videíto Bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Chicas voy a estar utilizando este corrector como primer, el de MAC, es el NC20 Voy a estar utilizando la paletita de revolución que tiene colores mate, entre ladrillos Bueno entonces voy a estar utilizando primero como sombra de transición Como sombra de transición Ese color lo voy a estar ubicando aquí chicas Voy a estar colocándolo bueno ya en toda la parte de aquí Así que difuminen súper bien Poco a poco Difuminando hasta más o menos aquí Vamos a dejar un espacio en la mitad Así que Bueno en esta parte, en esta zona de aquí también Vamos a estar colocando esa sombra Y dejando un espacio en la parte del medio Ok, de esta manera sería entonces Difuminan bien Bueno una vez que ya hemos terminado pues de hacer a los dos lados Ahora Voy a estar utilizando este color Bueno ahora voy a estar aplicando la siguiente sombra Que es un ¿Cómo decirlo? Es un marroncito pero más o menos marroncito Así que eso lo voy a estar ubicando En la mitad de mi ojo Bueno en el medio Así que venimos Difuminamos bien Y la colocamos aquí Luego Venimos por aquí Bueno luego venimos también en este lado de aquí Y difuminamos súper bien Aquí más o menos le dan una subidita Pero solamente un poco no tanto Así que para así dejar pues la sombra de transición Pues que se vea Pues de esta manera chicas Difuminan bien por aquí Regresamos con nuestra brochita La primera brochita Y difuminamos un poquitín más aquí Para que así no se pierda nuestra sombra de transición Así que difuminan un poquín por aquí Voy a estar tomando ahora este color Bueno ahora con otra brochita Vamos a estar viniendo Y vamos a colocar en la parte de aquí abajo Ya solamente en esta parte Sombra Marrón oscura Ok así que ya en toda esta zona de aquí Vamos a estar colocando El marrón oscurito Así que difuminen bien No importa si lo cierran un poco En la parte de aquí Así que Luego voy a poner un brillo Así que no importa Así que bueno Eso ya sería todo yo creo Así que lo vamos a estar dejando ahí Y pongan bien el marrón oscurito En la parte de De aquí abajo Porque eso va a ser todo lo que va a llevar No va a haber delineado Ok chicas Y ya por último entonces Voy a estar colocando Una sombra clarita En toda la parte de aquí Del Del medio Ok y aquí vamos a poner glitter Y pues no quiero que se me Malogren las sombras Así que Vamos a Colocar Blanquito Bueno aquí ya también ya coloqué Así que ya eso sería Ok Bueno niñas Entonces voy a estar poniendo En toda esta parte Pegamento de pestaña Pongan De a puntitos O si no Así como Rayitas Ya es dependiendo Ahí voy a estar poniendo Como una brochita Los dos glitter De esta manera Así A toquecitos Vamos a ir colocándolo Ahora Voy a estar poniendo Otra vez Un poco de glitter De pegamento que diga Y voy a estar colocando Otro glitter Que es en forma de Yo que sé Este Solo en esta forma De aquí Que parecen cristalitos Bueno Bueno Entonces Eso voy a estar colocándolo Por estos lados Estaba utilizando Estos glitter Que parecen Este Cristalitos Así Bien bonito Y este color De aquí Que es uno Plateado Que trae glitter Y también Unas Ojuelitas Pequeñas Bueno chicas Entonces ya Esto sería Solamente Quitar Lo que es Pues las Cintas Y a limpiarnos Todito Chicas He utilizado Este primer De Yassie Voy a estar Utilizando La base De color Pop Este es En el color Medio El número 96 Difuminando En toda la parte De la nariz Difumina Súper bien Aquí Y aquí Bueno Ya está Ahí Ya sabes Yo no me he hecho Mucha Base Utilizando El corrector De Utsu Este es El número 3 Así que Lo voy a estar Colocando Aquí Y aquí Y un poco En la nariz Y aquí Nomás Listo Ahí venimos Con nuestra Esponjita Y difuminamos Súper bien En esta parte De aquí Sin dejar Amontonado Ahí Fíjense bien Que no amontoné Mi corrector Mi base Listo Chicas Bueno Ahora se van a poner Su polvo Translúcido Para sellar Lo que es El corrector Y la base Un poco Por aquí Sellen bien En los lados Donde van a hacer Pues su contorno Para que así No se les desprenda La base Voy a estar Utilizando Este color En la parte De aquí Voy a estar Colocando La sombra Intermedia Que puse En la parte De encima De mi ojo En el párpado Así que más o menos Lo voy a estar llevando Hasta por aquí Súper difuminado Con una brocha Que no sea tan grande Pero tampoco Tan pequeñita Listo Voy a estar Tomando ahora Este color Ahora voy a estar Colocando en la parte Solamente de aquí La sombra Marrón oscura La que puse Al final Así que lo difuminan Súper bien ahí Chicas Voy a Ya me puse Máscara de pestañas Ahora voy a estar Utilizando estas pestañas Que las encontré Por ahí Que no las usaba Hace tiempo No sé De qué marca Serán De arriba Así que ahora Voy a estar colocando Las pestañas Pestizas Colocarlo ahí Y aquí Bueno chicas Entonces Vamos a hacernos El contorno Ya javi Su carita pescadito No se olviden Y En esta parte Para la papada Ok Y aquí Por si Pues La frente En las manzanitas Vamos a colocarnos Un poquito de rumbo Chicas Listo Chicas Entonces voy a estar Colocando un poquito De iluminador Encima de aquí Del púmulo Luego aquí Y aquí También vamos a estar Colocando en la puntita Lo difuminan Súper bien Luego aquí Así que En la parte de aquí También De ahí lo difuminan Colocan Y difuminan Estamos con el iluminador Vamos a estar colocando También en el lagrimal Un poquitín Así Para dar luz Al momento de cerrar Nuestros ojos O de abrirlos Ok Bueno entonces Ya lo dejamos así Ahora voy a buscar Que labial me voy a poner Y regreso Kimochitas El labial que estoy utilizando Es este de aquí De revolución Que es el Nombre de Este de aquí Es el nombre No sé si se pueda Ver Pero bueno Yo creo que sí Así que bueno Kimochitos y Kimochitas Espero que sí les haya gustado Este resultado De este look A mí sí me gustó En todos los marrones Y con glitter Bueno si les gustó este maquillaje No se olviden dejarme sus deditos arriba Y compartir este video No se olviden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito Para que así Youtube les mande notificaciones Y de esa manera Pues no se pierda ningún video Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!